Música Nuevamente el amor, ha tocado a mi puerta, otra vez la ilusión, a mi vida regresa, nuevamente el amor, ha tocado a mi puerta, otra vez la ilusión, a mi vida regresa. Música Repiquetar de campanas desde mi interior, te me has metido con ganas en el corazón, te me has metido con ganas en el corazón. Música Tu sonrisa transparente, me ha robado los sentidos, lo que siento hoy contigo, antes no lo había vivido. Siento que piso entre nubes de algodón, siento que vuelo porque tu me correspondes. Música Nuevamente el amor, ha tocado a mi puerta, otra vez la ilusión, a mi vida regresa. Música 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 Música